¡Ruja! Por el camino de herraduras hay una cruz de madera y sobre esa cruz hay una cantita y es la riega que lindo florece Por el camino de herraduras hay una cruz de madera y sobre esa cruz hay una cantita y es la riega que lindo florece ¡Mira hermano! Esa plantita nadie lo riega, pero que lindo florece Por el camino de herraduras voy contemplando tu hermosura solo debiendo el rocío de los Andes Y si tú quieres chupar, nunca mires hacia atrás Si te adelante verás la dicha que tú te traes Y si tú quieres chupar, nunca mires hacia atrás Si te adelante verás la dicha que tú te traes ¡Gracias! 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 Música Poma bambinita, linda paisanita, porque no pretendes de pronto olvidarme Si tú me quisieras y como yo te quiero, mirar la leña me de mi corazoncito Música Poma bambinita, linda paisanita, porque no pretendes de pronto olvidarme Si tú me quisieras y como yo te quiero, mirar la leña me de mi corazoncito Así, así Música Ahora Beso tus coquitos, don Lucero Sol, don Lucero Sol Que hagan todo mi corazon, mi corazon Son tus costillas, escaleras son, escaleras son Música Para subir a tu corazon, a tu corazon Música Abreme la puerta, yo no soy ladrón, yo no soy ladrón Música 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 Música